¡Suscríbete! 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 No olvidas todo lo que hay en mí, lo que vives en mí Y no olvidas nada, no olvidas que estoy Más cerca de ti, lo que vamos a sentir Y eso en mí ya no puede ser Es un momento que no quiero volver Esa vida que en ti me encontré Siempre, es un juego que me hace crecer Es un momento que no quiero volver Esa vida que en ti me encontré Yeah, 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 yeah No olvidas todo lo que hay en mí No olvidas todo lo que hay No olvidas todo lo que hayombra ¿Seguimos en vivo y qué? Porque vamos en contra de la corriente, porque no somos igual que todos. Creemos que tenemos libre albedrío, pero también libertad de pensamiento. Ser cristiano es ser libre, ser cristiano es poder ver el mundo de una forma diferente y no ser un simple porrido. Muy bien, esos son los inadaptados. Y si tú vas con esta corriente, eres parte de nosotros. Sí. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Bien? ¿Producción? Sí, muy bien. Bueno, pues, estamos aquí. Gracias a todos los que ya están conectándose. Un saludo grande para todos. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que si tienen preguntas o cualquier comentario lo pueden hacer, nos vamos a estar aquí atentos para leer cada uno de los comentarios. Hoy tenemos una noche muy interesante, Adrián. ¿Nos puede explicar qué tenemos esta noche, por favor? Hoy tenemos a personas muy, 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 muy interesantes. Tenemos especímenes raros, académicos. Tenemos desde una mujer que es doctora en medicina biológica. Es psicóloga, graduada, y que también da lo que son cursos de coacheo, señoras y señores. Vamos a hacerle la pregunta para matar el mito. ¿Existen los pastores cristianos, coacheros, chaqueteros? ¿O solamente es una leyenda? Pero también nos acompaña el ministro de la tele, el licenciado Carlos Saldaña Butrón. Yeah. No, no, por favor. Con nosotros va a estar la terapeuta Karen Saldaña, especialista en medicina biológica. Es más para damitas. Bueno, pues aquí tenemos el placer, muchas gracias, de hacerle a entrevistar a la terapeuta Karen Saldaña, como dijo mi marido, especialista en medicina biológica. Ella es conferencista, es capacitadora en congresos intermédicos, enfermeras, docentes y directivos. Ella hace impartición de cátedras en medicina biológica, como especialista en el cuerpo, alma y espíritu. Y bueno, pues esta tertulia o esta... Va a ser el último de entrevistas, al menos para dentro de un mes. Vamos a tener otra entrevista. Vamos a regresar más, no, que son como... Temas no deseados. Complicados. Nosotros, no sé si ya nos acompaña. Con ella vamos a tener, ahorita vamos a hablar acerca de lo que es tan vergonzosa y tan bochornosa. Pero decían las abuelitas que los supositorios eran muy buenos, así que vas comprando tu paquete de supositorios. ¿Por qué supositorios? También es medicina biológica. Ok, sigamos. Pero que otros temas habías comentado, además del coronavirus. Pero el coronavirus ya es un tema, ya... Ya, por cierto, ¿cómo les bajan las cuarentenas, no? ¿Cómo nos bajan las cuarentenas? ¿Cómo nos bajan las cuarentenas? ¿Cómo nos bajan las cuarentenas? Por cierto, la gente que nos está viendo los veo muy callados, platíquenos, ¿qué onda? Sí, ¿qué onda? Hablen, digan algo. Los veo muy, muy calladitos. O sea, esta es la vez donde nos quedamos todos, así que ya no sabemos qué hacer. ¿Dónde están los invitados? ¿No están? ¿Nos encuentran? Pero creo que tengo a una persona. Carlitos, ven para acá, cabrón. Vente, Carlitos. Vamos a darle la bienvenida a Carlitos. Siéntate, Carlitos. Carlitos es parte del staff técnico del licenciado Carlos Aldaña, ministro. ¿Perdón? Y que no le dijéramos apóstol menos. Entonces, Carlitos, platícanos, ¿qué onda? ¿Quieres siempre ser parte del staff técnico de Carlos Aldaña? Ah, por cierto, tu abuelito tiene algo que se llama La Carpa. ¿Qué onda? Ok, sí. Tenemos un grupo de 30 entre 30 y 40. Donde 24 de diciembre estamos al centro de la Ciudad de México y este mensaje, claro que es cristocéntrico. Y buscamos que la gente se convierta a Cristo y salga de toda esa ruina en su vida. Claro que si tú quieres acompañarnos en diciembre podrás ver al tanto en la mano y dando lo mejor de nosotros para las personas, ¿no? Porque como dice Jesús, venimos a la tierra. Mira, tú eres mamá, tienes dos niños. ¿Cómo verías a tus hijos? Disciplina, cinturón, ¿no? No cinturón, pero... No cinturón. Pero claro que la constancia y la disciplina hacen la diferencia, ¿no? Claro. Ok. Tu mamá, tu madre es profesionista, es doctora, asuma que... Bueno, creo empezando que aquí la diferencia en la sociedad, claro, con las necesidades. Siempre por más que no tengamos, tendremos que graciar tu tiempo entre el estudio y tu familia. Porque he aprendido que en esta vía todo pasa a ser un recuerdo. La pregunta es, ¿cómo quieres que te recuerde? ¡Auch! ¡Auch! Ceci. Bueno, pues hablando justo de esta parte de aprovechar el tiempo, como lo mencionabas. Se viene un mes en el que muchas personas van a estar, pues, en casa, quizás con mucho tiempo libre. Entonces, a nosotros nos gustaría conocer, de la opinión de los que nos están pidiendo, ¿en qué creen ustedes sería lo mejor en invertir su tiempo? ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Si leer? ¿Si estudiar? ¿Si crear? ¿Si componer? ¿Si dibujar? ¿Si aprender? No sé. Yo, por ejemplo, estoy pensando, tenemos aquí en Puerta del Marido yo hacer un disco para el área de niños de amistad cristiana. Nos vamos a invertir todo ese mes para hacer el disco. Nos vamos a encerrar literalmente. Crear contenido de nuestros efectivos canales. Seguir haciendo las tertulias. Tenemos varias cosas ahí pendientes que probablemente no vamos a estar sin hacer nada. ¿Ayuda y oración? Vamos a estar haciendo varias cosas. ¿Ayuda y oración? ¿Ayuda y oración? Vamos a estar con nuestros niños, los que tenemos hijos. ¿Cómo les va a aquellos papás que van a tener a sus hijos en casa? ¿Cuáles son los planes que tienen para sus hijos? Yo tengo muchos planes para mis niños que aprendan en ese mes, por ejemplo, o por lo menos en ese mes mi hijo mayor, que ya aprenda a leer fluido, porque ahí va aprendiendo a leer. Cositas así. Entonces, platíquenos ustedes, amigos, en qué es lo que ustedes van a invertir su tiempo. ¿Tenemos comentarios, mi estimado licenciado? No, no. ¿No tenemos comentarios? Bueno, pregunta. Yo sí lo voy a preguntar a ustedes. ¿Les hace así preguntarlo? Dijo, porno, masturbación. ¿A qué le pegas? ¿A cuál le pegas, tú chido, carnal? Quiero saber. La verdad. La verdad, no. ¿No? ¿De plan no le uso nada? ¿Cuántos años tienes? 15 años, pero muchos me preguntarán, o sea, ¿por qué no, no? O sea, lo ves malo, te lo niegan en la iglesia. Exacto. Eso es a lo que quiero llegar. La Biblia dice que no nos debemos moldear al mundo y que muchas veces en esto, definitivamente, muchas veces te van a preguntar en la influencia del mundo. Oye, ¿sabes qué? ¿Te lo niegan? ¿Está mal? Piénsalo bien. Pero yo diré algo. Nosotros estamos en libertad y la libertad conlleva responsabilidades. Así que no creo definitivamente que esté prohibido. Más bien creo que la salvación y el tiempo con Dios es personal, ¿no? Gracias. Señor. No, le acabas de hacer un zapezo. Sí, no, me encantó, me encantó. ¿Quién, sí? No, es que... Y eso que por lo tuvo ahorita tiene el mes gratis. ¿Cuántos ahorita? ¿Cuántos han visto el porno? Ah, ya no digan porra. Enrique, ya no digas y toma. Ahorita... Ve la respuesta de un niño, ¿no? De un niño de 15 años a un señor de 40 y no sé cuántos. Porno tiene que ver con cuerpo, grafos, tiene que ver con gráficas, gráficas del cuerpo. Realmente la pornografía, originalmente, piensa en un Miguel Ángel, piensa en un David de Leonardo da Vinci, por ejemplo. Piensa en Roma, en la capilla de Cisina donde hay desnudos, realmente eso es porno, hablándolo en término artístico. Solamente que a las películas porno, bueno, se les dio esa definición, pero realmente no deberían de ser llamadas películas porno. Deberían ser llamadas películas de apareamiento humano. Y bueno, me encantó la respuesta de este niño, fue buenísima, buenísima. A ver si vuelves a mencionar esa palabra, por favor. Voy a buscar apareamiento humano entonces. Te encargo, por favor, no volver a luchar. Alex López se lo está viendo, mi mami María de los Ángeles. Ah, gracias por vernos, mamá. Muy buena respuesta, Carlitos. Le encantó, muy, muy bien. Estamos esperando a nuestra invitada, que hablaremos del coronavirus, a ver qué noticias acerca de eso. Cómo aprovechar el tiempo también. Oye, por cierto, ¿tú cómo lo vas a aprovechar en vacaciones? Bueno, en la cuarentena. Cuarentena. Para empezar recalcando que en la escuela me dejaron un chorro de trabajo. La verdad que de trabajo sí estoy bien cargado. La pregunta sería, a lo que hablé, ¿cómo vamos a organizar el tiempo, no? Pasar, pasando, invirtiendo. Porque la mayor enseñanza es qué estás siembrando para cosechar. Si hoy siembras amor, si hoy siembras convivencia con tu familia, mañana cosechas, cosechas confianza, cosechas muchas cosas buenas, ¿no? Dice la Biblia, no se engañéis, lo que el hombre cosecha es lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y creo que es un tema muy tocado, la verdad, pero recordando siempre en quién está nuestra fe y en quién confiamos, ¿no? La pregunta es, ¿en qué está tu esperanza? ¿Tu esperanza está en los productos milagros? ¿Tu esperanza está en Jesús? La verdad creo que Jesús es el dador de la vida. Dice su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si confías en Él, bueno, dice la Biblia que quien confíe en el Señor no será avergonzado. Y gracias a, muchas veces a este tema, creo que va a haber un cambio, la gente ya no va a seguir igual después de esto. Va a ser una recesión económica y muchas veces tratando con nosotros mismos, sin darnos cuenta, estamos tratando con nuestra propia maldad, nuestra dureza en el corazón. Si la gente hoy en día, por fin llegó el tiempo de que pudiera reflexionar a solas. Y la pregunta es, ¿cómo vas a cambiar esto o solo te vas a quejar? Porque el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las venas. Hoy creo que lo mejor que podemos hacer es estar en el cuarto de guerra, que es nuestra cámara en oración, donde nos pueden escuchar de verdad. Nuestro padre. Y bueno, no sé qué opinen ustedes, en qué lo van a gastar, qué va a ser su tiempo de caridad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a un futuro? A ver, licenciado. Bueno, la gente que nos acompaña, ¿qué onda? ¿En qué vas a invertir tu tiempo? ¿Vas a hacer lo que yo pienso hacer durante el próximo mes? Entre hacer música, arreglos musicales, trabajar como negro y... ¿Qué pensaban que iba a decir, pervertidos? No, está bien. No, está bien, no, está bien. No, nosotros, como ya lo dijimos, pues hacer un disco, y para eso tenemos que leer la Biblia, leer la Biblia, y llorar, y ver a nuestros hijos, y muchas, muchas cosas para leer historias de la luna con los niños, hacer cositas de cartón y de madera con ellos para ver que se entretengan, más tarea. ¿Cómo van con eso también, no? Los que están llevando video, los que toman la clases online. Clases online, sí, es cierto. Sí, ¿cómo les va, chiquillos? Digo que, por cierto, ahorita pudieran estar tomando clases online, se van a abrir varios cursos, creo que sí vas a abrir cursos online. Pues yo estoy tratando de seguir las clases online, no se crean, hay algunos que ya, les voy a ser muy honestas, y hay algunos alumnos que ya lo ven como un mes de vacaciones, lo están viendo como un mes de descanso. De mano a Santa Conitro. Entonces, yo les he dado la opción, vamos a ver los días online, pero algunos, no, no, no es de terminar este mes. Y cosas así. Entonces, yo lo veo así como que los sacamos de vacaciones. Y no, no es un mes de vacaciones. O sea, sí se alargaron las vacaciones de semana a Santa, con un propósito, que se supone que es estar guardaditos, y evitar los contagios, pero ahorita, justo lo que estábamos viendo hace ratito, en lo que veníamos para acá, y durante esta semana, que hemos estado yendo a dejar nuestros niños a la escuela, hemos visto que todavía los negocitos de tamales, los negocitos de taquitos de canasta, se siguen poniendo, se siguen poniendo, hubo tiendas con Oxxo, ya están cerrados, pero la gente que vive de eso sigue haciendo su chamba, y yo no sé, amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que de verdad México pueda estar en cuarentena? O sea, aunque quizás el presidente diga o no diga lo que sea, que se guarden o no salgan o lo que sea, hay gente que tiene que seguir, tiene que salir a buscar el trabajo y buscar el pan, y no sé, ¿ustedes cómo ven esto? ¿Es correcto y responsable de estas personas que sigan haciendo su trabajo? ¿O cómo lo ven? ¿Por qué? ¿De qué van a vivir? ¿Qué opinas? Pues es que hay personas que tienen la bendición de... ¿Los gobinas? No, tienen la bendición de poder llenar un carrito para un mes, para cuatro meses, para ir al súper y llenarlo para seis meses, que es lo que tenemos la bendición algunos, pero hay quienes solo van al día, solo van... ¡Gracias! 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 Solo tienen para comprar la comida de tres días, ¿no? Entonces, este... Pues ahí ellos, ¿qué? Gente que, por ejemplo, vive de las... De los... Por ejemplo, de las escuelas, de vender sándwiches... De vender sus chicharrón... De vender sus chicharrón... Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Es parte de la recesión económica... ¿Con qué? Y yo creo que lo que podemos hacer aquí es tratar de apoyarnos unos a otros. Si sabemos que nuestro vecino vende o maneja un taxi o qué sé yo, y quizás sabes que está padeciendo por una bronca, pues trata de usar tu servicio, cómprale, invítalos y puedes echarse un cafecito en tu casa. No sé, yo creo que es un tiempo, es un mes en el que nos tenemos que unir como mexicanos, como iglesia. Se ha esperado que la iglesia de verdad tome ya riegas en el asunto. Creo que la iglesia ha estado muy dormida durante ya mucho tiempo y no paran las cosas que vimos en nuestro país. Empezamos con muchas situaciones en nuestro país durante todo este año. Recientemente fue la marcha de las feministas y enseguida se vino lo del coronavirus, se confirmaron los casos. Y han habido muchas situaciones, la violencia. Y obviamente, tras esta recesión, tras esta cuarentena que mucha gente no va a tener de dónde sacar para poder darle de comer a su familia, probablemente se vaya a alzar la delincuencia como nunca antes. Obviamente, por la escasez de todo, ¿no? Entonces, pues no sé, comenten los amigos, qué es lo que ustedes opinan. ¿Tú qué opinas, Enrique? Yo lo que opino al final del día es que la gente de bien va a hacer lo que debe hacer, que es trabajar, tenerse su lana, cuidar a su familia, pero al mismo tiempo la gente que son... Ahorita se acaba de decir que no estudiaron, que no tienen la cultura necesaria para salir adelante ni los tamaños para buscar la comida, van a... posiblemente van a estar delinquiendo. Aquí, nuestro llamado a nuestro gobierno a que dejen de estar con tonterías, que dejen de estar con niñerías, diciendo incoherencias en las mañaneras, y que por el amor de Dios, empiecen a hacer su trabajo. Para eso, en mi caso, yo voté por el gobierno que tenemos. Andrés Manuel, AMLO, no jodas, no nos hagas quedar mal, caramba, me están jode y jode, che suipis, que... ¡Ay, por suipis! ¡No manchen! ¡Ni que suipis, te borra! ¡Somos conservadores! Yo soy libertario. Entonces, AMLO, te encargo mucho, por favor, gobierno. Necesitamos que la policía ya haga su trabajo ahorita que está en lo del coronavirus. Necesitamos que ya tomen su lugar como gobierno y dejen de estar payaseando en la mañana. Perdón que lo diga, pero México no puede detener un presidente en el cual pensamos y creímos 30 millones que iba a dar el cuarto, iba a dar el kilo, y nos está quedando de ver. Dispénsenme que lo diga de esta manera. Pero también tengo una noticia. La doctora Karen no pudo llegar aquí al programa, tuvo un problema en el tráfico, le fue imposible llegar. Me acaban de notificar, hubo una caravana LGBT y en el camino, no sé qué sucedió, está la fiesta increíble y no puede ella pasar para este lado. Así que, bueno, pues el LGBT se empiezca, la doctora Karen se empiezca también. Y pues vamos con el licenciado Carlos Salón. ¡Bienvenido! 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 ¡Es terrible! ¡De verdad que es terrible! Gracias por invitarme. Muchas gracias. Pues bienvenidos sean a su casa, a este pequeño espacio. Algo movillo ahí, ¿sabes? Ahí voy a ver. Este... No sé si... Si algo pasó, asumo mi responsabilidad, me da culpa. Muchas gracias, muchachos. ¡Bienvenido sean! Muchas gracias por la invitación. La verdad es que... Disculpen la modestia con la que lo recibimos. No se merecen más, pero es que el vino el viento. La verdad es que... Para los que nos están haciendo favor de seguirnos, habíamos hablado todo para la chimenea y todo el tema, y pues nos llovió, y pues uno hace planes, pero Dios dispone. Pero estoy a sus órdenes, muchachos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no antes de empezar? Porque ahorita se viene el tiro. O sea, voy a meterle un tiro y voy a dejarle la pregunta. ¿Qué? Apóstoles. ¿Digocio seguro o recuperación espiritual? Pero antes, el paz canta a los humanos en su congre. Echa es una rola, ¿no? Va. Acá lo acompañamos. Ok, entonces la pregunta que vas a dejar es... ¿Qué es lo que tiene el micro? Ceci, ¿querra? Este... ¿Una recta de la... Entonces la pregunta es... No, allá, déjala ya. ¿Yo qué? Ok, la pregunta, señoras y señores, apóstoles, ¿un negocio o una profesión alterna? Ustedes decidan, ustedes decidan. Qué buen lío me está metiendo mi querido Quique. Quiero decir que mientras él se acomoda la batería, es un joven que yo lo conozco hace muchos años. Yo lo conocí desde que era un adolescente. Sigue igual irreverente. Él es... Yo creo que pasé para acá. Vamos a cambiar aquí. Disculpen que se crucen en el... A mí la verdad es que me estoy gritiendo desde hace rato que estábamos queriendo hacer esto. Yo soy una persona acostumbrada, la verdad, por hace muchos años ya a los medios, entonces, pues, ¿qué digo? Yo cada vez que veo que se baila el volumen, regresa, entro casi empático. Ok, vamos a cantar una canción si usted quiere seguirnos. ¿Qué te parece, amor? Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Te agradezco que viviera un rey. Te agradezco que viviera un rey. Dejaste el trono para no extraño la luz de tu trono. Y ven a cagar de la cruz al morir De la muerte a tu flor Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Y ven a cagar de la cruz al morir Y con grado mestre para la misma Coach certificado Human Development Enterprise Leaders College Foundation Miguel Ángel Cornejo Él es conferencista a nivel internacional Por más de 35 años En países como España, Francia, Israel, Dinamarca Oslo, Noruega Por toda la Unión Americana y Centroamérica Él es presidente y fundador de la CARPA Que atiende niños en situación de calle Él ha estado en diferentes estudios Él tiene diferentes estudios en psicología Por la Universidad de Carl Rogers Él estuvo en el 12º Encuentro Nacional de Psicoterapia Humanista La pareja, una relación para placer, la armonía y la trascendencia Bueno, yo leí cuando Si quieres algo para mí Él está en la Sociedad Americana de Neurología y Psiciatría Hace su pantalla de adiciones Él fue conductor de Radio y Televisión Es el TV Azteca, el grupo Televista Telestay, El Valor de la TV, Radio Chacutepec Él está ganado en tres ocasiones Por el Círculo Nacional de Periodistas Y muchos premios más Él tiene el premio en micrófono de oro Otornado por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión Premiado por la CNN Por la Mejor Campaña Altruista Galardonado por la UVM Por la Campaña Circus en Contra de la Borgrafía Infantil Es asesor político en Neuromarketing Subdirector del Instituto de Cultura del Municipio de Naucalpa Subdirector de Servicios Generales Municipio de Naucalpa Asesor de la Presidencia del Municipio de Naucalpa Director General de la Escuela Ciudadana de Democracia Participativa Es Ideal Y bueno, y es escritor de tres libros Mi Derecho, Las Fases de Carlitos Boutrón Y El Beso de Orfra O sea, tenemos El Beso de Orfra ¿Dónde los pueden conseguir? ¿Dónde los consiguen? Mira, están en proceso los tres libros La verdad es que me encanta escribir Y es algo que yo no he terminado Estoy en proceso No soy ahora subdirector Fui subdirector de Cultura En el municipio También estuve en otros cargos públicos Ahora realmente estoy totalmente retirado de la Polaca Por decirlo de alguna forma Estoy más clavado al tema de lo que tiene que ver con la CARP Y sí, asesorías también Pero me hizo Enrique una pregunta medio facciosa, medio engañosa Y se la voy a contestar, ¿por qué no? Pero pues no sé si en el internet ya te preguntaron algo Sí Mientras te la contesto a veces hay una pregunta para que vayan seleccionando Mira Enrique, el tema que tiene que ver con los apóstoles es un tema muy interesante definitivamente Mi opinión Voy a partir desde mi opinión Esto creo yo Cada quien crea lo que quiera o lo que pueda En mi caso yo creo firmemente que el ministerio del apostolado es un ministerio que sí existe Definitivamente es un oficio que existe Pero sí creo firmemente que los apóstoles del Cordero de nuestro Señor Jesucristo ya fueron Entonces todo lo que hoy veo yo hoy en día Perdón que lo diga Pues si hay apóstoles que me digan en dónde están para que salgan ahorita por favor Y nos ayuden con el tema del coronavirus, ¿no? Yo he visto que algunos pintan una raya de fuego y escupen el hombre y un montón de cosas En la buenísima onda Señor Apóstola, Apóstola Porque hasta Apóstola sale Yo he visto Apóstoles y Apóstolas, Señor Apóstola No, pues era posible que dejen de verdad su apostolado Este, y bueno pues la Biblia nos muestra que a los apóstoles les seguían señales, prodigios, maravillas Y dicen que con la sombra de Pedro simplemente los enfermos se sanaban Pues digo, pues no vayan nomás que manden un trapito, ¿no? Pues en una de esas, en una de esas sí me pega Por otro lado, abiertamente, yo lo que veo es bluff Me pena, me avergüenza decirlo, pero realmente yo lo que veo es bluff Lo veo más el concepto de los apóstoles como un concepto religioso Como un concepto faccioso, fanático Y puedo decir cosas un poquito más pesadas Pero no, porque sí, yo también tengo problemas Bueno, lo que pasa, me brinca mucho, me brinco la pregunta Porque dentro de la guasa que estoy haciendo en la red Que es un meme O sea, me comentó que no, que no le llamara apóstol Y luego lo presentamos como pastor Y me pidió que no lo presentáramos como pastor, sino como ministro Pero un ministro, por lo regular, es relacionado con un pastor, un sacerdote, un apóstol, un profeta ¿Qué sucede? Generalmente Mira, a mí, originalmente los que me siguen y conocen mi trabajo Actualmente cuando a mí me preguntan en la televisora Carlos, ¿cómo quieres que te presentemos? Mi Facebook dice Humilde Carpero Pero no puedo salir a nivel nacional Humilde Carpero Porque no es una payasada Entonces, alguien me decía ¿Le decimos padre? No, no soy padre tampoco Y de verdad que cuando yo llego a Televisa El señor de la policía me dice Padre, bienvenido, ¿cómo está usted? Padre Y pues como me dejan un buen lugar Pues le digo, hija casi que me sabe La van a dar un buen lugar Lo tomo como coto Pero la realidad es que Yo soy alguien que sirve Soy un sirviente Punto Yo soy un sirviente Un ministro Un siervo Alguien que sirve Y se acabó Los títulos, no, a mí me quedan grandes La verdad es que No, yo no No soy de títulos ¿Qué más que puede aportar a tu gente? ¿O hay alguna conferencia? ¿Algo que tengan? ¿O que quieran? No, es justo Porque la neta No quiero hablar de mí Quiero cosas que No le tengas miedo Pírala Dijistele que ibas a preguntar algo Pues vamos, venga ¿Cómo vas? ¿Qué arda? Preguntas rápidas, pastor Ministro Gracias Mira, perdón Reitero El pastorado El pastorado Yo en particular Yo el pastorado Claro que crean los cinco ministerios Yo creo en ellos Pero Yo no soy pastor No, la neta Algún día fui pastor Y Pues poco me duró la iglesia La neta Bueno, sí, algunos años Pero Cada vez que me daban la iglesia Pues me la acababa Y señor Ya se acabó esta Mándame otra Entonces no, la neta Es que yo Yo soy un humilde carpero Yo soy un carperito Ok Preguntas Va a ser un pequeño Va a ser una pequeña sesión de preguntas rápidas La primera palabra que se le venga a la mente Y obviamente la respuesta más rápida que se le venga a la mente ¿Listos? Correcto Ok Imagínale la prosperidad Farsa ¿Televisión o púlpito? Dicotomía Dicotomía Déjame explicar Dicotomía Una dicotomía es Ahí a veces Estás en un púlpito A veces en una televisión Una dicotomía Una dicotomía ¿Cardino o anillo? La verdad es que sí Tengo poco pelo Este A veces cuando no me salga en la tele Pues me pongo Pero No más Ok ¿Político o ministerio? Para mí el ministerio ¿Dinero? Necesario Pero si me dejan ahí a mandar un poco en ese tema de la lana Vale la pena Ojo en esto El dinero La Biblia muestra que sirve para todo Es necesario para todo Y todos lo necesitamos Y todos lo queremos Solamente que cuidado Cuando te enamoras de él Y no solo eso La raíz de todos los males Pero raíz de todos los males De todos De todos los males Es el amor al dinero Y solo quiero dejar aquí una pequeña reflexión El problema del dinero No es que lo obtengas Sino lo que haces para obtenerlo O lo que dejas de hacer para obtenerlo Porque en el caso de Judas Que hizo Vendió a su maestro Hoy en día ¿Cuánta gente Por conseguir dinero Ha olvidado el ministerio? Y perdón que lo diga Pero me voy a decir Porque no tenemos Estamos en internet ¿No? Hoy en día Muchos ministerios Incluyendo cantantes Pastores Maestros Evangelistas Músicos Etc Etc No te mueven las nalgas Si no les vas Las prostitutas Del evangelio Ahí yo quisiera Hacerle una pregunta ¿Qué opinan? Porque hay un fenómeno Bastante O sea No es de uno Es de dos Tres Ni cuatro Ni cinco O sea Son N brothers Que tienen congre Tienen plataforma Son pastores No sé si canten Hay una Una cuestión ahí Pues ya si canten o no Pues ya es cuestión De apreciación ¿No? Pero Son pastores Y hacen uno Dos Tres Cuatro Cinco discos Cantando Ah Ay perdón No Servirte Yo vine a servir Y no hacer servir A ver ¿Qué opinan De este fenómeno? Pues a veces cantantes Obviamente hacen su disco Y todo eso ¿Qué onda? Pues está chido ¿no? Que bueno Yo diré Pues si tienen con qué hacerlo Pues que lo hagan Pero diré Tú traías por ahí una máscara Préstame la tantita Vestirte de payasito No te hace payasito Y mucho menos La gente tiene por qué reírse Entonces Si dices que cantas Pues Está chido ¿no? Métete a clases de campo No, no Yo diré Reitero Vestirte de payasito No te hace payasito Y la gente Mucho menos Tiene por qué reír Por qué reír Hay gente que dice Que canta Bueno, pues que chido ¿No? Que padre ¿Para qué? Percepción ¿Qué opinan de los líderes religiosos en la política? Mira Esa es una muy bonita pregunta ¿Qué opino de los líderes religiosos en la política? Que en primer lugar Porque conozco el ajo, el tema Lo puedo hablar La política es muy sucia Pero ese ha sido desde que existe En Roma Desde Roma a los romanos Y a lo largo de toda la historia Los políticos Pues yo no conozco un político Uno solo Que sea honesto Y mira que he conocido muchos políticos De nombre, de peso En serio ¿Qué pienso de los cristianos o líderes Que están entre políticos? Que bueno Yo diría que bueno Y lo reitero Que bueno Yo prefiero que haya Un cristiano Con políticos Y no solamente dejarle todo a los políticos Y al rato estar quejándolos Y llorando Lo que sí también creo Es que es una línea muy delgada Es una línea muy delgada Y entre la verdad y la mentira Existe nomás un hilito Nomás ráscale tantito Entonces si tú no tienes cuidado En vez de ser luz Te conviertes en tiniebla O en algo peor Así que Pues si a alguien le funciona Pues qué chido Ojalá y pueda En la política O desde la política Ayudar a los demás Y servir Para lo que fue llamar ¿Matrimonio o trabajo? O sea, ¿cómo? ¿Trabajo es matrimonio? ¿Matrimonio es trabajo? Sí Es lo que pensé Sí, justo lo que pensé Que iba a responder Otra Frase motivacional favorita Tengo muchísimas Pero Mías O sea, de las que yo escribo O sea, no voy a decir de alguien O sea De las más grandes Y que Creo que Enrique la conoce Fue de las primeras Tiene que ver con la unción de Dios Y dice así Si la unción de Dios No se compra Ni se vende Pero tiene un costo La unción No se compra No se vende Pero tiene un costo Se llama intimidad Se llama relación Se llama apartarte Se llama buscar a aquel Yo sí creo Que realmente Que uno de los graves problemas De hoy en día De nosotros cristianos Sin generalizar No quiero generalizar Creo que Hablamos de Dios Pero no hablamos con Él Hablamos de la Biblia Pero no hablamos con el autor Estamos tan pedo Ok, échame otro papi Pero si tienen preguntas ahí Este Ok Ok Maestros de la palabra Escritores Gente que enseña Predicadores Que admire Usted Uy Yo soy de la vieja escuela Si hay gente Que yo admiro Claro que sí Yo diría que Admiro En primer lugar A los que fueron mis maestros Que me tuvieron la paciencia Son a los que más Admiro y honro Aquellos que tuvieron La amabilidad De soportar Mis idioteses No se han terminado Pero ahora hago otras Entonces Admiro a todos Aquellos que fueron Mis maestros Y les agradezco Pero si ya hablas De gente A la cual Ha sido De alguna forma Que me ha marcado Yo diría Al hermano Están Habla y blaja Ha sido uno de los Grandes siervos De Dios Que a mí me marcó He viajado Con muchos siervos De Dios He convivido Por la gracia de Dios Con muchos hombres Del ministerio No veo No veo uno Con el que no haya estado Convivido O en algún momento He estado En algún escenario Conozco a muchos A muchos 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 En treinta y tantos años O casi cuarenta Pues sí He convivido Con muchos evangelistas Con muchos pastores Con muchos ministros A lo largo De toda una vida Y es verdad Y Yo me quedo Con el hermano Stanley Black Me quedo con él Me quedo con él Hay más Pero te voy a ser honesto Les quiero ser honesto Aquí también No Yo no quisiera faltarle A respeto A los grandes hombres De Dios Y a mujeres también No solamente hombres Hay mujeres de Dios Que me marcaron Y me marcaron De por vida Déjenme dar Puedo hasta Si quieren Hablamos en unos minutos Que nos queden más De algunas anécdotas Me gustaría contarles Pero más adelante Y usted ahora sí Que su programa Yo lo produzco Yo aquí nomás Vengo De invitado Échale papá Venga Versículo que ha marcado Su vida Procura con diligencia Presentarte a Dios Como un obrero digno Que no tiene De qué avergonzarse Fuerte Fuerte Pues sí La neta que sí Porque El problema es que Ya te dije Sí Híjole Tengo que tener cuidado De lo que digo Pero A lo largo de tantos años Yo he cometido tantos errores Y he visto a otros Más Cometer tantos errores También Que al final Entiendo Firmemente Que lo que más Nos conviene Como cristianos Y como hombres Que le servimos A Dios vivo Que ha de juzgar Las intenciones Los pensamientos Que no es un choro Que no es un cuento Que sí Nos va a llamar A cuentas Pues la neta Yo sí creo Que más vale Irnos suavecitos En esta Ah bueno Vente a la tía Quiere te apriento La mentira Ah Sí Ah chaval Bueno A parte de esto A parte de esto Da igual hijo La pregunta Que yo no me pido De nadie yo Perfecto Homosexuales O iglesia homosexual En México Mira Eso lo he dicho A nivel nacional En televisión Que no lo diga yo aquí Estuve en el tema De lo de Mauricio Clark En el programa hoy Me hicieron Por favor de invitarme Y la pregunta Me la hicieron Y lo mismo Voy a contestar La gente Que comete El grave error De querer evangelizar A fregadazos A alguien Que no tiene Tu misma Visión O tu Manera De vivir La sexualidad La vas a mandar A la verdad ¿No? Yo no corro en eso Definitivamente Si me preguntas A mi Yo soy heterosexual No me gustan Los hombres Y si Si así fuese Pues Dios Que me lo demande Pero Pero Si pero no Pero no No Que lo que haga la pregunta Ahora Por el otro lado Es Las iglesias cristianas Que están formadas Por gente homosexual Por los pastores Homosexuales Y que están enfocados A esa comunidad ¿Válido o no válido? ¿Usted qué piensa de eso? Ay Enrique Si te dieras una vuelta O si nos diéramos una vuelta Por las iglesias cristianas Te darías cuenta Que están llenas de mierda Lo puto tal vez se te quite Pero lo cobarde Lo maricón Lo desgraciado Lo infeliz Lo ratero Lo mentiroso Lo infame Lo infeliz A lo mejor Con más se te quita Así que hablar Del fundillo De la gente Perdóname De que esté Y de culpa Que aviente La primera piedra Perdón por mi lenguaje No, no está bien ¿Se entiende? No, está bien Quedó clarísimo Muy fuerte Pero es la verdad Cuántas Estamos espantados Por pecados Que vemos Pero no conocemos El corazón De la gente Dios Que no vamos a estar hablando Y diciendo Estupideces Que uno ¿Qué sabe? ¿Qué conoce uno Del corazón De la gente? ¿Qué sabemos? ¿Quién es No sé ¿Qué te sientes? ¿Quién me siento? Para estar condenando Y mandando piedras Andando diciendo A ti ¿A mí qué me importa? A ti que haga con su culo Lo que quiera Así o no es claro Y dicho Se abre paso Creando Las iglesias Hoy en día Estamos llenas No dije están Hablo de aquí Estamos llenos De gente hipócrita De gente dura De gente cruel Jesús llegó Y dijo Mi casa la convirtieron En una cueva de ladrones Así que ¿De qué estamos hablando? Última pregunta No Respecto de El feminismo Mira Depende Cómo lo querramos manejar O cómo lo querramos ver Lo cierto es que Lo que tiene que ver Con las mujeres Hoy en día Levantando la voz De la forma Como la están levantando Nos espanta Pero creo que Nos debería Espantar más La pobre mujer Que no puede caminar Por la calle Con el temor Con el terror De que la maten De que la abusen De que la violen De que la desaparezcan Así que llámenle Como le quieran llamar Pero lo cierto es que Hoy en día Nuestra barbaridad Como seres humanos Hemos llegado A la locura De Ustedes lo saben De la niña Chiquita hermosa De seis años Que se la llevaron La violaron La abusaron Yo no me quedaría Con el feminismo La verdad Yo no amo El feminismo Ni machismo Ni feminismo Yo diría Nosotros Los seres humanos Me cae Que apenas Esta fiesta Está empezando Este baile A nivel mundial Apenas Yo no quiero Ahí ya Porque muchos Muchos No tienen preguntitas Para por si Aquí tengo Saludos Banda Juan Manuel Álvarez Suban el volumen Ya les subimos El equipo no le grite Y las camionetas No nos las regalan No nos regalan La gasolina Somos ministerios serios Y necesitamos Trasladarnos Pues Ustedes Su comentario Aleluya La que sigue La que sigue Yo tengo una pregunta Este Licenciado A ver ¿Qué? Ok Hay muchos Muchos ministros Llámense pastores Llámense apóstoles Llámense lo que sea Que no ven justo Este dolor Y lo que están peleando Es Que rompen Las esculturas Que Que rompan Los templos Yo tengo mi postura Al respecto Pero quisieran conocer La suya Yo tengo postura En que postura Lo puedo decir O sea ¿Qué importan Los templos físicos? ¿Qué importan? Por favor No estoy entendiendo Bien la pregunta Discúlpame Ubícame un poquito más Ajá Hay ministros Que Pelean El que las mujeres O el reproche A las mujeres feministas Hacen 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 ¿Qué pienso yo De que las mujeres Van Se manifiestan Y quieren tirar La estatua? Una Por un lado Y la segunda ¿Qué pienso de aquellos Que obviamente Las critican Y pensando que el templo Es muy valioso? Mira Ahí te va La primera Creo que es la más importante ¿No? ¿Qué pienso de que las mujeres Están Van Y rayan Y pintan Y casi queman El palacio Y también digo ¿Por qué se meten Con sus cosas? Van Y le pintan La pintura La puerta Pobre señor Le van Y le toca Temprano Está descansando No sean gatos También O sea En la buenísima onda También O sea Mujeres El señor está Descansando Van Y le tocan Sus lapis Le pintan Su puerta ¿Va a qué problema? Pero Me temo Que Si Si ellas No levantan La voz Como la levantan Me temo Que no las van A escuchar No estoy A favor Pero tampoco Estoy en contra De ellas Si esa es la forma Que ellas Han encontrado Para hacer Que su voz Se escuche Ojalá Y no solamente Su voz Se escuche Sino esto En serio Trascienda De tal forma Que Haya Políticas Públicas En las cuales Podamos Hablar De equidad De igualdad De respeto Hacia las mujeres ¿Qué pienso De la gente Que se enoja Y critica Porque rompieron Hicieron Tal o cual Me vale Más Y bueno Pues estamos Ya entrando A la recta Final del programa Y pudiéramos Si se nos fue La media hora Se nos fue Rapidísimo Pactada Pactamos 30 minutos Yo paqué 30 Y ya se acabaron Nos gustaría Digo A nombre De la humanidad Por amor A los seres humanos A las revistas Porno La pregunta Paz La formación De los chavitos Que tenemos ahorita Violadores Machos Golpeadores De mujeres Vendepatres Y vendemadres La pregunta Sería La responsabilidad Entendemos Que viene De alguno De los dos lados De los padres En la formación ¿Cómo podemos Remediar esto Para que dentro De 20 años No sigamos Formando Ese tipo De canales No Perdón Que se yo Tan pesimista Solo diré Hoy estamos Inmersos En un mundo Electrónico En donde Hemos cambiado La información Por formación En donde Con la mano En la cintura Le das una tablet A un niñito Para que no moleste En donde Con un dedo Entra A navegar A la locura Inmedia No veo Yo manera Yo lo único Que podría decir Ojalá Ojalá Y Pasárselo Un poco más Tiempo de calidad Con nuestra gente Con nuestra familia Hogar Viene de hoguera Encender el fuego Con nuestra familia Y Ojalá Eso sucediera Si quiero aprovechar La cámara Aquí con ustedes Para decir algo Que creo firmemente Porque tiene que ver Con la formación No con la información Y lo que tiene que ver Con la formación Yo lo que si veo Es que La gente Hoy en día Por más que se le diga No toda No quiero generalizar Pero muchos de nosotros A los cuales Tenemos un maestro Alguien que nos habla Que nos dice Que nos llama la atención O te ofendes O te ofendes O no le haces caso Entonces Días vendrán En el que la gente Estará tan Solitaria Tan Asustada Que van a rogar Que aparezcan Los maestros Pero no van a estar Ok Nos estaba comentando Que tenía Algunas anécdotas Que quería compartir Bueno Tengo anécdotas De la carpa Que tienen que ver De entrada La carpa Para la gente Que no conoce La carpa La carpa es un techo Le llamamos un techo De esperanza y alegría Enrique trabajó conmigo Hace muchos años En la Alameda Debajo del plástico Fueron pasando los años Y poco a poco Fuimos haciendo Un ministerio Que se le denominó La carpa Porque Este Nos convertimos en Bueno Yo soy un carpero En donde Brindamos ropa Comida Juguetes Dulce Esperanza A la gente Originalmente Lo hacíamos En una carpa Azul Fue creciendo Creciendo Llegamos a montar Mil metros de carpas Y ahora La carpa La hacemos En algún foro En algún lugar Y como dice el bicho La carpa La hacemos todos Y tengo un montón De anécdotas Y Tiene que ver Con lo de la religión Digamos con la religión Hace muchos años Estaba Ruth Ríos Conmigo Ruth Este Pablito Y muchos ministerios más Este Y algunos que ya Me vienen Y este Fuimos a A este A Centroamérica Y no teníamos donde pasar la noche Estábamos en Nicaragua En Managua Y me acuerdo que fuimos a una iglesia Pablo y yo El esposo de Ruth Fuimos a pedir que nos dieran Este auxilio Para poder pasar la noche ahí Milagrosamente llegamos Encontramos la iglesia Y lo que nos dijeron es Lo sentimos En este lugar Solamente damos ayuda espiritual Entonces Si Así es Y eso es Tristemente El pan de cada día Son de las tantas anécdotas Bueno La verdad es que Si que voy a muchas anécdotas Que tienen que ver con la carpa Pero Voy a dejar una Que pueda servirnos Como algo Que le alimente En nuestro corazón Hacer la carpa Cuesta cientos de miles De pesos Ahí no pedimos dinero No pedimos Realmente la carpa Es un ministerio Que da No pedimos A diferencia De otros ministerios Que no critico Pero Pues cada quien Dios le ha de llamar Le ha de llamar a cuentas Y Toma la papá Este Me acuerdo Que estaba yo Bien preocupado Porque no había para la cena Y el Señor En su gracia Le puso en el corazón Esta pregunta ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué? Pues lo tengo que darle A miles de personas Y no tengo dinero Y recuerdo Que el Señor Me habló en mi corazón Y me dijo ¿Sabías tú Que cuando sientas A esos niños A la mesa Al que sientas Es a mi padre? Entonces Cuando tú Sientas a esos niños Por cuanto lo hiciste a ellos Lo hiciste a mí Entonces Pues no sé Si hay alguna pregunta Más o algo más Lo están expectantes La verdad es que Pues saludos a todos Los que viendo Por favor Discúlpenme Si mi lenguaje De repente les ofende ¿Qué les digo? Soy de la granja profunda Pues damas y caballeros Pues estamos ya llegando A la línea final Del programa Y entramos A la parte De las conclusiones Así que Nuestro querido invitado ¿Tuviera alguna conclusión Que compartir con nosotros? Sí La conclusión Que yo tengo Es Síganle muchachos Sigan haciendo esto Sigan Si esto Sirve Para que la gente Puede escuchar Un mensaje de fe Un mensaje de esperanza Un mensaje de amor Si usted Que está ahí Atrás De 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 Este momento Está Asustado Está triste Está Preocupado Por el tema De lo del coronavirus El tema De lo de la recesión Económica Que está entrando Al mundo entero Y ya no sabes Qué hacer Déjame decirte Que Jesús Es el dueño De los cielos Y de la tierra Del mar Y del universo Y él tiene el poder Para ayudar A aquel que tiene Confianza en él Así que tu amor Tu fe Y tu confianza La puedas poner En su majestad El rey Jesús De Nacimiento Señor Su conclusión Pues Pues Interesante La verdad es que Yo venía Espectante A conocer Es un gustazo Haber estado Como usted Haberlo conducido De verdad Muchas gracias Por aceptarnos Por invitarnos Aquí Por recibirnos Con este Hermoso manjar Con este pequeño Ambigu De veras Muchas gracias Paz De verdad estuvo genial Estuvo en su casa Y bueno Ya después de esto Pues sí Si estás triste Y Y este programa Efectivamente No es un Es una tertulia Justo entre amigos Que somos cristianos Que conocemos la palabra Que conocemos a Dios Y Que justo nos estamos Dando cuenta Que muchas veces Nos llamamos cristianos Y A veces avergonzamos Al Cristo A quien Decimos seguir Entonces Es un llamado a atención Para los cristianos Pero principalmente Es una invitación Aquellos que son Un brother Nos saludaba Desde Argentina Musulmán Que va a la mezquita Y que nos dicen Que la cerraron Es una invitación A todos A conocer Al Dios de la Biblia Es una invitación A No importa tu fe No importa tu Tu creencia En lo que has crecido Te invitamos a conocer Al Dios de la Biblia Y ese es el espíritu De esta tertulia Si También confrontar Y de verdad Exhortar A la iglesia cristiana A que de verdad Vuelva hacia adentro Sígueme En sus cuatro paredes Pero de verdad Pruébense Examínense Y díganle A Dios como David En el Salmo 139 Investígame Pruébame Y líbrame De los pecados Que me son ocultos Porque Que andamos medio Medio mal Nosotros Esto es tertulias Esto es tertulias Amigos Por favor Síganos Y esa es mi conclusión Ceci Tu conclusión Bueno Pues sí Muchas gracias Carlos La verdad Muchísimas gracias Por la invitación Fue un honor Conocerle La verdad Saber de personas Que Saben su identidad Saben cuál es su labor En este mundo Y que siguen Fieles a ese llamado De trabajar Con los pequeños La verdad Es algo que Que yo sé Que sabe Que a eso vino Este mundo Como dice Para esto Nacir Para amar Servir Y disfrutar Entonces Dios Le bendiga Y Dios le prospere Y le siga guiando Y continúe con esta labor Y somos Sus amigos Si usted nos acepta Por favor Y más Y mis hermanos Claro Y bueno Pues mi conclusión Amigos Pues sí Al respecto del tema De lo que ya saben Que está pasando No va a durar Para siempre Recuerden Que en nuestra vida Los que hemos puesto La susteranza En Cristo Lo que es terrenal Va a pasar Debemos Estar enfocados En Él En nuestra eternidad Con Él Todo lo que está aquí Es pasajero Dios va a proveer Él nunca deja Sus hijos Sin comida Sin techo No sean busquen De nuevo Miren a Cristo Él es nuestra única esperanza Y debemos desarraigarnos De esta tierra Aunque formamos Somos parte de este mundo Acuérdense que Nuestro espíritu Nuestra mente Debe estar allá Nuestra meta es Él Lo que pase aquí Quizás va a terminar Este mes Vamos a ver La recesión Van a pasar Algunas cosas Quizás vaya a levantarse Nueva la economía Y va a volver a avanzar Y van a seguir Pasando cosas Pero nuestra identidad No está aquí Nuestra identidad Está allá Y nada más De nuevo Regresemos a eso Dejemos de Poner nuestros ojos En las cosas Que están pasando Y pongamos nuestra mente Nuestro corazón Y nuestros ojos En Cristo Es todo Cristiano Se me lo olvides Aleluya Que todo va a salir Muy bien Que nada te va a tocar Que está aquí La recesión Quítate la máscara Y deja de actuar Como lo que no eres Y como el payaso Que pretende ser Iglesia cristiana Y eso se lo digo A ustedes ministros A ustedes Apóstoles Profetas Y toda la demás banda La gente Habita más que una religión Necesita a Cristo Más que pagar diezmos Y asistir a una iglesia Necesita que la luz De Dios brille En sus corazones Yo quiero ser fatalista Tal vez Y tal vez De esta situación Podemos verle Allá la cara Al anticristo Que es lo que estamos Esperando desde hace mucho Porque de ahí También viene La gran promesa Del regreso De nuestro Señor Jesucristo Ministerios como El ministro Carlos Saldaña Ministerios como Marto Y etcétera Que son ministerios Que trabajan bajo el agua Bajo tierra Pero que están haciendo La diferencia en la vida De mucha gente De muchos niños Y que tú no los ves Son esos ministerios Los que necesitamos Hoy en día Paz Muchas gracias Por habernos aceptado Le agradezco Quítate la máscara Empiezas a ser tú Empiezas a ser verdadero Gracias Nos estamos viendo Para la próxima tertulia Hasta la próxima Nos vemos Suscríbete Da like Comparte ¡Gracias!